Que maravilloso chicos, bueno pues yo ahora mismo me voy a... Pocky, Pocky, que están los Splatfels japoneses también Ay Dios mío que están todos, ay Dios mío, Hello Kitty, ay me muero, ay me muero Hola calabarcitos y pulpitados, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2 Chicos, sí, ya sé que ayer mismo os traje un vídeo de Splatoon pero es que ya ha llegado la actualización 5.0.0 Y no podía dejarla pasar porque creo que posiblemente sería la actualización más alucinante que ha tenido Splatoon 2 Vamos a tener por fin disponibles todas las pantallas en modo Splatfest en las privadas Podemos elegir el color de la tinta de todos los Splatfest Podemos elegir todos los mapas en el modo nocturno, también tenemos las áreas mutantes Es que por favor, por favor, no podía dejarla pasar la oportunidad de jugarlo con los calabarcitos y pulpitados del club de fans de la comunidad de Amino Así que chicos, eso es lo que vamos a hacer hoy mismo Pero antes de empezar tengo que mandar un par de saluditos, hoy son poquitos porque claro, ayer ya hice otro vídeo Hoy tengo que mandar un saludo muy especial a Pokeelgatorrojo y a Alma Que los dos siguen la serie de Splatoon 2 en el canal y los dos se han hecho con el pack de stickers del event de la comunidad de Amino Así que os mando un besazo y muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla Y bueno chicos, nada más entrar, mirar lo que nos encontramos en la plaza Esto, esto es la camiseta, esto es la camiseta para el Splatfest Vamos a ver El potenciador que trae es el de la multiplicación de puntos Vale, y me imagino que se irá adaptando conforme elijamos la tinta, el equipo y demás Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Tengo muchísimas ganas chicos, tengo muchísimas ganas Así que ahora entraré al chat que tenemos en la comunidad de Amino El chat de Splatoon para el club de fans Y diré que voy a jugar unas partidas y a ver quién se apunta Vamos a ver si conseguimos ser por lo menos, por lo menos 8 personitas contándome a mí Ay, tengo muchas ganas de ver cómo es esto, por favor Vale, vamos a elegir las privadas evidentemente Voy a crear una sala, esta vez la sala Vamos a poner clave 7474 Y vamos a entrar A ver, estoy viendo que ahora mismo se puede elegir Estilo territorial, pez dorado, pintazonas, torres, solta almeja Territorial temático Vale, eso es lo que yo quería ver Voy a elegir el escenario, por supuesto En cada uno de ellos voy a elegir el escenario Además, podemos elegir el color de la tinta con ZR De cualquier otro Necesito color blanco en mi vida, por favor Oh, por favor Ay, por favor ¿Ese fue el último de todos? No, el último de todos fue este Oh, qué maravilloso Qué maravilloso, chicos Bueno, pues yo ahora mismo me voy a Pocky, Pocky Que están esos plafes japoneses también Ay, Dios mío, que están todos Ay, Dios mío, Hello Kitty Ay, me muero Ay, me muero Vale, chicos Vale, vale, vale Vamos a parar esto un momento Y voy a comunicárselo a los chihuahuitos A ver si alguien se viene Ya estamos Al final somos 10 personitas Ha entrado Adi Ha entrado Iván Ha entrado Perro Franks Cross Omar Lirit Claudia Y Oklau Y Furry Bueno, Furry Vamos a ver Quiero elegir un escenario Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es que, por favor Son tan bonitos Sí que me gustaría probar, claro Áreas mutantes también Aunque Un área mutante que me haya gustado ¿Qué es esto? Pista pesca Ah, vale, vale, vale Vamos a ver ¿Qué es esto? La del equilibrio Ay, Dios mío Chicos, es que no lo sé Porque hay algunas que no me gustaron mucho Voy a elegir esta La de tierra aislante Vale, que la cúpula se cerraba Vale, vamos a ver Y también quiero También quiero elegir La tinta, por supuesto Ya que puedo Ya que puedo La elegimos Vale Vamos a elegir para este Mmm Voy a dejarme el blanco Para el final del todo A ver si consigo que mi Inglis Se quede con el Con el Con el pelo blanquito Vale Voy a Voy a coger El que era ketchup Y mostaza Que me hizo mucha gracia Este 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 Vamos a ver Vale Ya tengo el mapa Ya tengo la tinta Formamos equipos De forma aleatoria Se quedan como espectadores Adi e Iván Y vamos allá Bueno, esto es modo territorial Vale No sé que No sé que tinta me tocará A ver Vamos a ver Me voy a coger Las patitas normal Que es la que más me gusta Me voy a coger Que se cargue rápidamente El especial Voy a coger Super buceo Todo lo que pueda Odio 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 Os lo he dicho muchas veces Odio esas zapatillas Es que estoy por cogerme Estas Aunque Tengan diferentes No sé Ay, la camiseta ¿La estrenamos o qué? Voy a estrenarla Aunque no voy a No voy a desbloquear puntos Evidentemente Es verdad Para que esta Bueno, esta camiseta Se puede desbloquear Claro, puntos En En normal En combates normales Bueno, chicos Yo estoy listo En mi equipo están Perro Están Cross Y están Clau Y vamos a ganar Por favor, por favor Que toque el rojo Por favor Que nos toque el rojo Por favor, te lo pido Vale Wow, tío Somos rojos Somos rojos Oh, tío Esto es genial No me acuerdo Como era Porque Se iban cerrando Se iban cerrando Diferentes Diferentes zonas En diferentes momentos Wow, tío Esto es genial Bueno, yo En el Strapfest De ketchup Y mostaza También También elegí El ketchup Por supuesto Por supuesto Ah, no No era mostaza ¿Era mayonesa? ¿Puede ser? Estoy pensando Que a lo mejor Era mayonesa En vez de En vez de ketchup Y tengo ya El salto explosivo Madre mía ¿Cuánto terreno Para pintar? Tío, que grande Es que como mola Por favor Que genial Ojalá estuvieran también Los modos normales Estos mapas Yo que sé Vale, a lo mejor Es un poco complicado Tantos mapas En un momento Para que estén En los modos competitivos Mira, para que hay alguien Pero yo que sé Por lo menos En En las Para jugar En las privadas Digo las privadas Es que no sé lo que estoy diciendo Para jugar en Lili Ay, no me puedo ni hablar Estoy emocionada Para poder jugar En el territorial Yo que sé Imagínate Que cada hora Pues te ponen Los dos mapas Que estén Y luego pues le añaden Uno de los De estos De las zonas Del área mutante Pues sería genial ¿No? Vale, muerto Franks Vale, vamos a ver Yo no me estoy acercando A las zonas Que se van cerrando después Así que Y por cierto Por cierto Que el equipo El equipo Mayonesa Primer confinamiento Yo no sé si alguien Habrá pintado Madre mía No sé A ver Me voy a ir por aquí Salto explosivo Para el pánico Y matamos a Omar Vale Vamos a ver Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien ¿Quién es? No sé si tiene más distancia Que yo Cuidado, cuidado Vale Ahí va Claudia Uy, tiene bola generalizante Vale, vamos a quitar ¡Aaah! No No Por la espalda No Tienen blindaje Tienen blindaje Cuidado ¡Ay Dios mío! ¡Socorro! Tenía un montón de misiles Omar 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 no conoce la ley del Parguela Tenemos una norma Eso lo voy a explicar Tenemos una norma En las privadas Del club de fans Que se llama La ley del Parguela La ley del Parguela Hace que Si alguien Se burla de otra persona Al matarle Automáticamente En las siguientes partidas Va a estar de espectador De esa forma Conseguimos que la gente Pues Por lo menos Un mínimo de respeto ¿No? O sea Yo no digo Que todos se lleven bien Pero un respeto Por lo menos Vamos Eso es básico Vale chicos Tengo el salto explosivo Otra zona confinada Que se cierra Y que yo no he hecho nada Por... No sé Yo no sé Como están las zonas confinadas Ahora mismo No sé Yo creo que está bastante igualado Aunque creo que tienen un poquito ¡Ay! Se ha cerrado la zona central Esa de ahí La cúpula Y se ha quedado bastante amarilla Vale Ahí está entrando la gente Bueno pues nada Si se quieren quedar ahí dentro Vamos a ir pintando Uy cuidado Cuidado con el perrito Oh no Oh no Oh no Vale vamos por aquí ¡Ey! Vale muerto este ¡No! Cuidado con la bomba ¡No! Por favor Mata a Omar Mátalo Mátalo Gross Mátalo No Sí Buenísima Vale Esa vuelta a burlar Omar Omar va a estar castigado Un tiempo Omar ha quebrantado La ley del Parguela Recordad chicos No os burléis de la gente Hay que respetar Eso vamos Es basiquísimo Hemos perdido He pasado totalmente De las zonas Que se iban cerrando Porque estaba tan emocionada Que no No podía No podía prestar atención Pero bueno chicos Que guay Que guay por favor Entonces mi duda es Es la siguiente Si yo ahora me saliera Cosa que no voy a hacer Mi pelo Del pelo de mi inkling Se quedaría de color rojo Me quiere decir que me puedo hacer Un montón de fotos ahí Con los tentáculos blancos O sea que Me muero Me demuero Vale chicos Vamos a cambiar Vale Vamos a elegir de nuevo Territorial temático Vamos a elegir escenario Y tinta A ver Vamos a ver Que hay un montón de escenarios Es que Ahora mismo ¡Wow! Que dices No 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 Este no se si lo he jugado yo Con Con tinta pisonadoras Que horror Espérate que elija también la tinta Vale Cambiamos de tono Voy a poner Es que no lo se Son todos tan bonitos Es que no lo se Eh Con brillito Venga Familia y amigos Oh que bonito Vale Este es de navidad Este no lo pude jugar Vale En este En este mapa Jugamos equipos Vale Voy a adelantar Adi e Iván Omar ya sabéis La ley del parguela Le va a tocar Y perro también se va a poner ahora Porque le toca Como espectador Y vamos allá Vale Que me tocará Dorado o plateado O blanco Bueno a ver Que me pongo Quiero cambiar de arma Y este Es claro Este Yo este mapa No lo conozco O sea yo me he lanzado Pero yo este mapa No lo conozco Vale ahora Si que necesito Ahorro de secundaria Voy a quitarme la camiseta Porque tampoco sale Ningún dibujito Ni nada Pensaba que iba a ser De otra forma Vale Y ahorro Vale Este va a ser Mi combinación Ahora mismo voy con Adi Con Iván Y con Lidit Y vamos a ver Si conseguimos ganar A ver Estas tintas pisonadoras Son muy molestas En el mapa Se van moviendo O tienen su zonita solamente Tengo Tengo muchas dudas Ahora mismo Tengo muchas dudas Vamos allá Chicos Es que el hype Me puede Ahora mismo A ver Donde están esas Hay una vela Ahí en medio Tienen velas encima De las tintas pisonadoras Me encanta Y hay gente Que se ha puesto Ay A mi se ha puesto Decoración navideña En la cabeza Me encanta Me ha tocado La tinta bonita Me ha tocado La tinta bonita Chicos Estoy Estoy No O sea Es que el hype El hype Me puede Vale No se ni que hay que hacer En este mapa Que tiene de especial Vale Esta todavía es nuestra zona Ah Que las tintas pisonadoras No todas hacen daño Hay algunas que están De tu color Vale También tenemos Por lo que veo ahí Colchonetas O algo así No No Leven Por favor Atiende un poco la partida Le están apuntando Ay que le persigue Que le persigue Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno claro Es una tintas pisonadora Es lo suyo No Vamos a ver Vamos a ver Es que de verdad Me puede Me puede La emoción Y el hype No puedo Bueno Pero quiero matarle Vale Furry Muerto Vale Esta tintas pisonadora Es nuestra Vale Hay amarillas Si vale Yo enfrente Hay amarillas Me subo por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno O sea que Tenemos como una pequeña defensa En nuestra zona Gracias a la tintas pisonadora En nuestro color Pero claro En la zona de ellos Acabamos de ver como rebotaba La bomba básica En una colchoneta Soy muy fan Ahora mismo Pero tú eres Tú eres de mi equipo Qué susto No sé Ni qué tinta pisonadora Me estaba apuntando ¿Y me puedo subir encima Y eso? Creo que sí Vale Lanzamos lluvia No sé si atreverme A ir para allá Me quiero subir encima De la tintas pisonadora Oh sí A mí sí Oh qué genial Esto es súper genial Y no me va a tirar ni nada Madre mía Esto está muy roto ¿No? O sea Subirse encima de la tintas pisonadora Está muy roto Vale Vale Mira por aquí hay alguien A ver si le puedo dar Claro Si alguien tome Oh Me van a matar Me van a matar Con el abuelaje inalicente Oh gracias Ha sido Lidit Eh sí Gracias Lidit Me ha salvado el culo Y me está sonando el móvil Por ahí atrás Ah Dios mío A ver A ver A ver Tenemos blindaje Vale Vale Con calma Vale Con calma Con calma Muerta Clau Vale Cuidado Esto es la mía No no es la mía Si me subo aquí Si me subo aquí No me puedo hacer nada ¿No? Ahora que lo pienso ¿No? ¿Qué me haces? ¿Me haces algo? No puede No puede Y además Deja en paz A mis compañeros Vale Genial Genial Vale Por aquí hay una brocha No te acerques demasiado A ver Muerta Clau Vale Demasiado tiempo Demasiado tiempo durado Ahí disfrutando Vale Voy a pintar un poquito Nuestra base Están todos muertos El equipo contrario Buenísima Vale Nos hemos dejado un poquito por aquí Vamos a cubrir huecos Que eso también son puntos Vale Y ahora Ahora me silenciaré un poco El móvil Ay chicos Me ha encantado este mapa No lo había probado hasta ahora Pero me ha encantado Y están en peligro Genial Me ha encantado Que buena Que buena O sea Tenemos dos tintapisonadoras Cada una Y detectan al enemigo Y van a por él Pero te puedes subir encima Además te puedes poner en sitios En los que no te atacan Además tienes tinta gris Esto es maravilloso Esto es maravilloso Madre mía Es el iris GG chicos GG Evidentemente Seguimos en territorial Tintapisonadora Vamos a cambiar Vamos a ver También quiero También quiero Ay por favor También quiero ver Escenarios En modo Splatfest Pues que a lo mejor No os haya jugado demasiado O porque me gusten mucho Y quiero disfrutarlos Mira uno que me encanta Es el de Campamento Arohuana Me gusta mucho El modo Splatfest También voy a elegir La tinta Venga va A ver Para Campamento Arohuana Arohuana Para Campamento Arohuana Que colores más raros Ah niños y adultos Si este lo jugué Este lo jugué Estos colores también estaban chulos Vale voy a elegir este En este mapa Y vamos a formar equipos Vale Perro Vuelve a entrar Frank se queda como espectador A Omar le perdonamos ya Y a Liriz le toca Quedarse como espectador esta vez Bueno chicos Vamos allá A ver Que me pongo Que me pongo Quiero llegar con O sea quiero distancia Vale Ya sabéis Rosalía con altura Yo con distancia Pero Tengo poco Poco alcance Vamos a ver Que hago Me pongo una tintrayadora Esto puede ser muy absurdo No es que No me siento tan segura Como para ir con tintrayadora ¿Me hago una tontería? No lo sé Es que no lo sé No lo sé Porque para tonterías Vamos Lo ajustas A ver Me pongo la mega barredora Tiene más Tiene más alcance Que la Esta Si creo que si Si Tiene menos cadencia Vale Pero tiene más alcance La cosa es que me gusta Mira Mira Me quedo con esta Porque tiene Porque además No solamente tiene distancia Sino que tiene la bomba secundaria Que me encanta Así que me quedo como estoy Y Oh No No sabía que me van a elegir todos en Zap Vamos todos con Zap No sé si Tener tengo A ver No nos van a dar puntos Esto no es como Me quedo con Mira Esto no lo ha cogido nadie No lo ha cogido nadie Vale Me quedo con esta Claro Eh Como estoy Con los potenciadores que tengo No nos van a dar puntos extra Por tener todos en Zap Pero venga Vamos a ser El team en Zap A ver Que nos dan El color verde O el color marrón Yo jugué con el marrón Porque Ay Me ha tocado el verde Porque elegimos el team adultos Todo el team Leven Y ahora vamos con el team De niños De verde Que no había jugado Ah Que genial Que genial Mirad Hay incluso fogatitas Que cosa más bonita Por favor Bueno chicos Vamos a cargar la La defensa esta Es que Desde que aprendí el nombre Que tiene en Latinoamérica Ya no me sale de otra forma Chicos Ya siempre es Eh Membrana Vale Nos matamos Claudia y yo Porque me quedé como una panfila Delante de ella disparando Como si no me pudiera hacer nada Vale No me sale ya blindaje Siempre me sale Membrana Vale Voy a lanzar una bomba Ventosa Para pintar por ahí Y vamos a ver Vamos a ver si podemos Uy cuidado Porque Nos han llegado Hasta nuestra base Y ahora Tengo un montón de misiles Encima Vale Vamos a ver por aquí Que está pasando Vamos a molestar un poco Con bombitas Por ahí viene Alguien con la bomba Bola de hamster Vale Les he retenido un poquito Con la bomba Lanzamos de nuevo Otra bombita Vale Cuidado 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 Ya tenemos El blindaje Para todos A ver si podemos Hacer algo Es que además Vienen con Con cubo ¿No? Es el cubo este Super largo Vale No han matado a nadie Dios mío Siguen todos vivos Madre mía Es que tienen mucha distancia Chicos Es que tienen mucha distancia Buenísima Esa perro Buenísima Vale A ver si puedo hacer yo Algo Esto es lo que he podido hacer Esto es lo que he podido hacer Buenísima Iván nos mató a dos Pero consiguieron matarnos Buenísima Buenísima Vale A ver Lanzo otra bomba A ver si Muy bien Están Buenísima Buenísima Esa bomba Vale Por aquí viene alguien Y a ver si consigo No Claudia Ya van dos veces Que nos quedamos las dos Como panfilas Mirándonos Ya van dos veces Vale A ver Esto no me está gustando Estamos en peligro Voy a intentar A ver si puedo Pasar a la parte de ellos Aunque ya digo Que no va a estar fácil Vale Por aquí Bombita Vale Por ahí está Cross Atención Atención Cuidado con los misiles Vamos huyendo Bueno Creo que Cross Es chica Ahora no lo sé Es que como Cross Conozco a Sarah Cross Aparte de Lily Vale Vale A ver si podemos Matarle Aunque sea Es que tiene mucha distancia Uff 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 Madre mía Madre mía Por lo menos puede matar a alguien Y la bomba Hubiera estado genial Que matara la bomba Ahí van Vale La compuerta ya ha bajado Pero ya está por ahí Furry pintando Buenísima Vamos a ver Vamos a ver Voy a ir Mira Vienen por nuestra Por nuestra parte Pues yo me voy Y me voy a intentar Quitaros zona Vale Vamos a ver Es que claro Todo eso está pintado Entonces Que nos tiene en nuestra zona A ver Si Creo que Creo que tiene nuestra Nuestra base Y por eso Estamos en peligro Porque lo demás Está bastante verde Vale Cuidado Pues 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 ¿Dónde me voy? Yo ya no sé Se acaba el tiempo Vamos a perder Vamos Uff Blindaje para nada Y Y nada más Se acabó Madre mía Entonces Madre mía Es que claro Teníamos manchitas por aquí Manchitas por allá Pero lo que estaba más pintado Era de ellos Claro Bueno chicos Yo ya he perdido la cuenta Me lo estoy pasando tan genial Que he perdido la cuenta De las partidas que llevamos Que genial Bueno chicos Cinco kills El team en EZAP No ha tenido mucha suerte Pero no nos rendimos Seguimos adelante Vale Vamos a ver Que cojo Que cojo ahora Vamos a ver Elegimos escenarios Voy a elegir Ay Se puede Que dice Se puede banear Madre mía Algo que todo el mundo sabía A level lo acaba de descubrir Que dices Este no lo conozco Tiene caminos transparentes De verdad Dios mío Vale Vamos a elegir La tinta Vamos a jugar un par más Vale Esta y otra Así que la última de todas Va a ser La de los colores De De Caos Y orden Por favor Por favor Y gracias Vale pues Mira Vamos con Hello Kitty Finamorron Me encanta Y con este mapa Vale Va a ser un poquito caos Pero bueno Vale Entran de nuevo Franks Entra Lirith Cross Se pone de espectador Y Clau Le toca ahora Espectar Vamos allá chicos A ver Que me pongo Que me pongo Que me pongo Al final me he puesto Un arma diferente En cada partida Voy a ir con rodillo Vale Quiero que cargue rápidamente El especial Vale También quiero Super buceo Es muy importante para mi Con el super rodillo Una cosa Una cosa Vale Sé que Ninja la mar Me Me hace Nadar más lento Entonces Yo creo que Aprovechando que tengo Las zapatillas estas Que tienen un montón De super buceo Puedo sacrificar un poco Para intentar ir un poco Más de ninja Vale Siempre En Splatoon 1 Era mi Mi camiseta Principal Siempre me iba con Con ninja la mar Vale pues voy a ir así Vale chicos Voy con Adi Voy con Lirith Y voy con Furry Y vamos a ver Si conseguimos No caernos Porque yo no sé Con los caminos Transponentes No sé Este área mutante De que es Splatfest Pero tampoco Tampoco lo pude jugar Es que chicos Como me quitaron El modem O sea Me cambiaron el modem Allá por diciembre Estuve varios meses Con que mi modem Era incompatible Con el online de Nintendo Genial Vale Vamos a ver No vayamos muy a lo loco Que tinta más bonita Por favor Que azul más precioso Y nada Y el clarito también Es super bonito Bueno a ver Yo estoy yendo aquí Un poco confiada No sé muy bien Donde están los caminos Que no se pueden ver Vamos a pintar Por ahí Perfecto Vale Por aquí hay más terreno De hecho puedo bajar también ya Vale Por aquí Por aquí Ay no Y la música De los Splatfest Claro O sea Que genial Me van a caer Nueve misiles No uno Ni dos Ni siete Ni ocho Nueve Vale Vamos a ver Porque todo mi equipo Estaba muerto Que está pasando por aquí Que está pasando por aquí Porque ahí tenemos Otro rodillo Vale Ah que esto se pinta Ah que guay Esto es una plataforma escondida Vale pues terreno Que se puede pintar también Terreno que nos da puntos Tengo el salto explosivo Pero no me conozco el mapa Y voy un poquito Con miedo Vale esto no se puede pintar Esto si Estamos en peligro chicos Vamos a ver Donde está La gente Ahora me suena Que si que lo jugué con SAG Ahora me suena Que si Ah Toma muérete Ay Maté perro Vale 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 Ahora me suena Que esto Por un poco O sea Me suena Jugarlo con SAG Pero no Ay que pasa Flurry No Ay no Era rodillo contra rodillo Chicos estamos en peligro Que bonitos son los colores Es blanco Blanco eh O sea Estoy muy Love Ahora mismo Estoy muy soft Que colores tan bonitos Por favor Y que este SAG Si que me dio pena Perdérmelo Es que solamente fuera En Japón Una lástima Fue una colaboración De Sanrio Con Splatoon Con Nintendo Y super bonito Por favor Ay por aquí se puede pintar Para subir Ay fíjate Las cosas que se aprenden Vale Vamos a ver chicos Estamos en peligro A ver si podemos pintar Y podemos adelantarnos Un poco Aunque claro Yo con el rodillo Tampoco es que se Voy a hacer mucho Pero bueno Vamos a pintar por aquí De repente Están todos muertos En el equipo contrario Vale vale Eso es bueno Eso es bueno Vamos a intentar Meterles un poquito De presión Ahí está Adi Muy bien Muy bien Yo tengo El sato explosivo Aunque está muy lejos Vale A ver Cuidado con esa bomba Vamos por esta parte Vale 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 pintamos 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 Les quitamos terreno Les quitamos terreno Buenísima Buenísima Y por aquí que más Por aquí que hay Por aquí pintamos también Yo voy un poquito a lo loco Ahora mismo Madre mía Vaya ninja Vaya ninja de pagotilla Leven Vaya ninja Vale 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 Me vengo para acá otra vez Por aquí está furry Vale perfecto Sal No no tengo No tengo sato explosivo todavía Ahora si Bien Menos mal Menos mal Ay no Nos matamos a los dos Bueno he matado a dos No era de antes Vale chicos Quedan unos últimos segundos Pintemos lo que podamos Por favor Los últimos segundos Lluvia No No quiero lluvia Que bonitos Los colores de se acabó Que bonito Chicos Bueno yo no sé Hemos ganado No No lo sé No tío Por un 5% Nos han Nos han ganado Pero de verdad Estoy muy soft Estoy muy in love Se viene la última partida Madre mía Lidia te está roto Se viene la última partida Y por supuesto Por supuesto Vamos a hacerla Dill senpai Vamos a hacer con los colores De De caos Y orden Vale A ver Elegimos primero los colores Vale Que después me lo piden Vale Así Cogemos Caos y orden Perfecto Y Dill senpai Donde está Está aquí Está aquí Área definitiva Se llama en español Me gustaba lo de Dill senpai Porque era como un mensaje De De Marina A A Perla De verdad Vale Al azar A Omar le toca otra vez Y Furry Bueno pues nada Omar ya has aprendido La ley del parguela Vale Arma 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 Me voy a poner Me voy a poner Mira voy a poner La lanzatintas B Vale Con la bomba Básica Y con el propulsor Ahorro de secundaria Y me voy a poner Venga va Ahorro de tinta Voy a decirles chicos Que es la última partida Que feo O sea Entro en el chat Y me los veo diciendo Pues yo he matado a Eleven dos veces Pues yo todavía no lo he matado Pero y ese Focus tan feo Que feo gente Déjenme No pasa nada Estoy acostumbrada Bueno chicos Además Además El color Del orden Que yo jugué Con el color Del caos Ah que bonito Por favor Voy a salir De este De esta privada Con el color blanco En el pelo O lo espero Por lo menos eso lo espero Bueno Me encanta Me encanta Me encanta Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Vale vamos a ver Genial Tenemos las bombas MRN Que tenemos que ir Explotando Esta es la de ellos A ver Si Vale Esta es la que tenemos que explotar nosotros Bomba por ahí Cuidado Tengo el propulsor Vale Mate a Claudia Vamos a ver si me encuentro Alguien más A ver si puedo explotar esa Vamos Explotate La exploté Buenísima Vale chicos Están en peligro ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Splatfest Are gone Pero bueno Han vuelto Madre mía Ese Adi Pero bueno Mira Adi sabe que es la última Porque si no Adi me voy a apuntar La próxima vas a cumplir la ley del parguela Chicos Los Splatfest Puede que se hayan acabado En el modo online O en el modo Si bueno Que los dos son online Pero bueno En el modo que no es privado Vamos Pero es que ahora mismo Podemos jugar con los dos amigos Todo lo que queramos En Splatfest A cualquier mapa Con cualquier color Adi déjame en paz Adi por favor Ahí me mató Claudia Vale chicos Queda un minuto 45 segundos Justo ahora Quedan 45 segundos Para que caiga del cielo La maravillosa perla No se que pasara Si alguien lo conseguirá Y tampoco se si alguien Cuando lo consiga Podrá matar a otra persona Porque es que Yo no conseguí Bueno yo en mi partida No había nadie matando Con el tintófono Pero bueno Con el mega perláfono Bueno ya estamos con el focus Iván Déjame Esto es como el que pierde En competitivo Y dice No es que el equipo Es que el equipo A mi me matan Y digo Ay el focus El focus Ay no se nos ha caído Alguien en el equipo Por no admitir Que es que soy así de mala Directamente Buenísima Lirit Están todos muertos Quedan unos segundos Solamente para que caiga La maravillosa perla del cielo Y ahora vamos a estar Todos tan pendientes De ella Que no Yo no se No se lo que va a pasar Ay Dios Quiero ver a perla Quiero ver a perla Mira me da igual No cogerla Solo quiero verla Vale mira Pero aquí está No Vaya mirada Aquí tenemos otra parguela Perro Vale al final Mi equipo ha conseguido Coger el mega perláfono Y la lanzada Hacia la base enemiga Pero creo que No ha matado a nadie Yo creo No se chicos Si alguien de verdad Si alguien ha conseguido Matar a alguien Alguna vez Con el mega perláfono Que me lo diga Me imagino que si Igual que el tintófono No No chiquillos Quedan 20 seguros Están en Seguros 20 segundos Están en peligro ellos Ya no Somos 3 Esto va a ser una odisea Si lo conseguimos No será gracias a mi Pero esto entrará En En el libro De los grandes logros De Splatoon A ver si puedo explotar esta bomba Vale antes de que se acabe Tengo ahí Ah Tengo ahí el Franco Quiero matar Quiero matar Quiero matar No se si puedo No se acabo Chicos Madre mía Bueno creo que hemos perdido Pero bueno es que éramos 3 Tampoco había mucho donde Poder rascar No te he caído Hemos ganado Madre mía Bueno Ha sido gracias a Franz Y a Lirith No se si creo Que se ha caído Si Gracias Franz Gracias Lirith Por carrilear Mencio la victoria Habéis conseguido Que ganemos siendo 3 Tío Que se queda el color de la tinta Que tengo los tentáculos De color blanquito Que soy un calamar blanco Que soy un Pineapple Que soy un calamar blanco Me encanta Por favor Me voy a hacer un montón de fotos Ahora mismo Madre mía Chicos estoy muy Muy in love De la actualización 5.0.0 Además también han ido Cambiando cosas De las armas Y han mejorado Supuestamente La experiencia de juego Como dicen en Nintendo Chicos Pero es que Es que Las privadas A partir de ahora Van a ser bestiales O sea si antes eran geniales Ahora van a ser Super super geniales Bueno chicos Me encanta Me encanta el nuevo modo Y espero chicos Que a vosotros Os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Más vídeos de Splatoon 2 Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto